Hola amigos de la pesca, sean bienvenidos a un nuevo video de pesca Aquí estoy con mi pana, ¿cómo te llamo Rua? Leonardo Leonardo de España creo que ha venido hoy día De Italia De Italia A la aventura De Italia a la aventura, vamos a ver que tal nos va hoy día Vamos a pescar con arpón y el pana va a pescar con canino Vamos a ver si 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 Vamos a ver si